Tras la visita de su hermano, el rey Felipe VI, a primera hora de esta tarde, la infanta Elena ha acudido a la clínica Ruber de Madrid para visitar a su madre tras ser ingresada este martes por la noche debido a una infección del tracto urinario. La infanta Elena, con un perfil bajo, llegaba a la clínica sin querer hacer declaraciones sobre el estado de salud de su madre. Con el rostro serio y la mirada baja, la hija de Juan Carlos I se ha dejado ver visiblemente y preocupada por el estado de su madre, a quien vio por última vez hace dos días en la misa en memoria de Fernando Gómez Acebo. De momento, lo único que ha trascendido del estado de salud de la Emérita es que su evolución está siendo muy rápida y favorable, por lo que pronto podría recibir el alta hospitalaria y continuar con su recuperación en Zarzuela. Apenas 30 minutos, en el interior de la clínica, la hija de la reina Sofía ha abandonado las instalaciones y se ha marchado tras preocuparse por su estado de salud.